¡Suscríbete al canal! 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 A ver, creo que aquí lo único bueno era la bestia Viguana. Y las de Chico Bestia. A ver, agarramos por aquí esto. A ver, Starfire. Ahora, ¿qué otra misión tienes para nosotros? A ver, regresaste. Claro, Cyborg dice que su cosa favorita son las hamburguesas. A ver, bien, última pregunta. Chico Bestia. Venga. A ver, tengo que preguntarle algo a Chico Bestia. ¿Y por qué no va a preguntarle algo de Robin? No le va a preguntar nada a Robin, pobrecito, ¿eh? Siempre es el simpático del grupo. A ver, ¿aquí no hay bailes? Miren, aquí hay otro de baile. Lo voy a comprar. Siempre valen la pena los de baile, pues, para tus otras figuras. ¿Esta qué hace? Resistente. No, no me gusta. No me gusta, pero a lo mejor sí. Chip de Quack Quack. Saludable. Pantalla de Humo. Pantalla de Humo 2.0. Chip de Humo. Todo esto no me gusta. Vale, pues no hay nada. No está el chip de Hacker, así que compramos estos. Creo que el chip de Hacker está en la otra tienda tecnológica, ¿no? Lo vi. Lo recuerdo haber visto y no lo compré. Bueno, pues ya está. A ver, tenemos 5.000 monedas de todas formas. ¿Qué podría gastarlas? Pues, luego veremos en qué. En otras figuras más chetadas. A ver, tenemos un mensaje. Necesito que vengas a ayudar con el DBR. Otra vez, mis aventuras están en televisión esta noche. Batman. Venga, son mensajes trolls que nos hace Batman. Los mensajes trolls de Batman. Ahí está el... Este sonso. A ver, espérate. El Aquaman. Aquaman, ¿me vas a llevar a la prisión? Llámame a la cárcel, Aquaman. Me lo merezco. ¿Me das un aventón, rey de los mares? ¡Ja, ja! Y ya está. Vamos, montados en una ballena. Y, pues, ahora sí. Estamos aquí en la prisión. Y creo que esto es sinónimo de ser unos cracks. ¿Sí, Makoto? Sí. A ver, aquí tenemos alcantarillas también. Bueno, tenemos alcantarillas. Tenemos la tienda esta de la prisión. A ver, estas no las tengo. Pero no las voy a comprar porque luego las regalan. Rose Wilson. Oh, esta creo que era buena. Miren, miren las estadísticas que tiene. Nivel 8 y tiene 24, 14, 3 y 9. O sea, está bien. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. A ver, hermano. Sangre, guismo, Rose Wilson. Y también si vemos alguna así como esta, estas tienen mejores estadísticas. Porque es nivel 8, tiene 24, 11, 6 y 9. No sé si son mejores, ¿eh? La verdad. Este, 24, 10, 3 y 6. Pues creo que sí era mejor. Mamá, puedo. Bueno, no me gustó nada de lo que venden aquí en la prisión, ¿eh? Y ahí está Batman. Mírenlo, ahí está Batman. Me encuentro con Batman en la prisión. A ver, aquí tenemos pues basura, terra. Terra, ya ven, no es tan especial terra, ¿eh? Las puedes comprar aquí y no salen tan caras. Jinx. Esta creo que sí es muy genial. Esta sí es muy genial. De hecho, alguien creo que me la recomendó que lo utilizara. Pero creo que en los Minititanes 2 me dijo. Juégalo en Minititanes 2 porque es genial. Y pues... Me cae bien. Me cae bien Jinx. Y creo que es a la próxima a la que nos vamos a enfrentar, ¿no? No estoy seguro. Son técnicas buenas, sé las que tiene Jinx. Me la quiero llevar, pero si después me la dan gratis me va a dar coraje. Me va a dar rabia. Polilla asesina. Y tenemos aquí a Darkseid. Este es de los malos más malos más malotes. 2.500. Cuesta el condenado. 31 de vida. 12 de potencia. 9 de, bueno, de evasión. Y 6 de patito de la suerte. Tiene dos técnicas moradas. Creo que no son buenas, ¿eh? No es buena esta figura, aunque es de los villanos más poderosos. Prefiero al Joker, creo. Polilla asesina. También es de los villanos. ¡Ojo! 36, 10, 0 y 10. Tiene buenas estadísticas. Me cuento, no paras de decir eso, pero no compras ni una. A ver, compro la doradita, pues porque nos puede salir algo genial. ¡Qué asco! No he tenido suerte. En esta ocasión, en este juego, en esta partida, no he tenido suerte comprando las cajas, ¿eh? Porque ya van como tres de las doradas que he comprado en esta serie. Y no me ha tocado nada bueno. Y en cambio, en la serie pasada, cuando yo compraba de estas cajas doradas, siempre me salía una figura que no tenía. Y más aparte, chetada. O sea, una figura, por ejemplo, Alfred, por ejemplo, yo qué sé. Una figura buena. A ver, aquí tenemos una alcantarilla. Puedo tocar en cualquier alcantarilla. O sea, me puedo ir de aquí a la otra ciudad, ¿no? O sea, son alcantarillas que solamente sirven aquí. A ver, señor policía. ¿Y qué se supone que eres tú? Bueno, solo un superhéroe y un campeón de las batallas de figuras. ¿Batallas de figuras? Sabes, tenemos uno de esos torneos de figuras aquí. ¿Qué? ¿De verdad aquí en la cárcel? Sí, pero el torneo de presidiarios es solo para los convictos. Un super no sé qué como tú no puede participar. ¡Ya lo veremos! Vale, encuentra una ley. Una ley para romper. Vale, vale, pues ya está. A ver, aquí hay una cámara de vigilancia. Aquí hay cámaras de vigilancia, ¿eh? No. ¿Cómo que no? ¿Qué hace esto aquí? ¡Qué extraño! A ver, junta 10 boletos en el juego de venta relámpago. Creo que era lo de la almohada, gente. Espero recordarlo. Es que ya me vino a la mente. Esto. Me lo ponen hasta acá. Esto. Esta almohada me da una idea brillante para un delito tonto. Ahora tengo que encontrar a un oficial para que me vea cometiéndolo. Encuentra a alguien que te arreste. Supondré que es el de aquí, ¿eh? ¿O será el que está en la otra ciudad? Creo que es el de la otra ciudad, ¿eh? Para hacerme volver otro día. Aunque en el video pasado no se van a quejar, ¿eh? Tuvimos acción, tuvimos aventura, tuvimos de todo. A ver, chat. ¿Qué quieres, niño? Guardia, es un servidor de la ley. Sea testigo de esto. No estás a punto de cometer un delito estúpido, ¿no? Eh, ¿y qué si estoy a punto? Permíteme que te frene. No gastes energía. No tengo ganas de arrestar a nadie, si eso es lo que quieres. Me pagan para estar parado aquí. Si quieres que te arresten, debes buscar un policía de verdad. Loco. Me acaban de decir, loco. Este tipo se merece que lo revienta palos, ¿verdad? Este tipo se merece lo peor. O sea, más aparte, no es un policía que venga aquí a cuidar. Sino que es un policía de pacotilla. A ver, mira. Lo voy a vencer con mi equipo de... De figuritas. De figuritas del señor. A ver, qué pesado, qué pesado el señor este. 3, 2, 1. ¡Go! A ver, ahora sí. Le voy a pegar con esto de una, de buenas amigas. 15, 15, 15. Toma 1 si llevo 23, de gratis. A ver, pues nada. Mira, ponemos a esta. Y te partimos la cara. Perfecto, me encanta, me encanta cuando pasa eso, ¿eh? Y encima me dan, pues, de todo. Toma, 18. ¡Uh, se quedó tonto! A ver, toma esto y esto. Está muertísimo. Pero qué hice, le gané, pero súper rápido, ¿eh? A ver, este guardia... Bueno. Ya se puede ir sobando. Porque le acabo de romper la mandíbula. Mínimo, mínimo. Le piqué el ojo. A ver, Star Flash nivel 11. Más poder. No sé si el baile, pues, es más poderoso si le subo la velocidad. Digo, si le subo... Si le subo la evasión, el baile será más duradero. No lo sé. Pero bueno. A ver, ha estado muy bien este combate. Y me dicen, no, gracias. Pues nada, me voy de aquí con un verdadero guardia de la ley. A ver, tengo que volver a la ciudad y tengo que ir con Raven. Ya que estamos, ¿no? A ver, señor, 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 espere. Ustedes venden cosas. Sí venden cosas, ¿no? Este señor siempre tiene... Cosas guapardas. Como por ejemplo... No tienes nada, viejo asqueroso. No tiene nada, ¿eh? Solamente yo el pegajoso del multiverso. Y no sé si lo quiero, ¿eh? Después me lo van a dar, ¿no? Seguramente. Vale, por ahorita nada. Y esto ya no... Ya no me está gustando comprar figuras doradas. Nada más me gasto mil a lo tonto y no me dan figuras buenas. Así que venga. Seguimos adelante. Y pues, ya que estoy aquí y ya se hizo de noche, vamos a darle otro... Otro abrazo aquí. La almeja. No, no, no. Abrazo no. Yumi, ¿estás haciendo maldades? Sí, estás haciendo maldades, Yumi. Eres una maldosa. A ver, tengo que ir acá. Porque esta es una zona secreta, ¿no? Ah, pues no. Creo que es hasta el día. ¿Es hasta el día siguiente? Vale, pues no me acordaba. Creí que era nada más cambiar día y noche. ¿Qué hora son? Ya es medianoche y tengo que ir aquí a... Tengo que ir con Raven. Aquí está Raven. Y decirle que ya está. ¡Robin, a luchar! Un momento, Raven. Mira esto. Creo que me va a dar una figura buena, ¿eh? Mira cuántos amigos firmaron esta tarjeta. No quieren perderte a manos de la batalla de figuras. Y se vaya. ¿Todas estas personas se preocuparon? Esta locura de las figuras. La colección me hizo perder de vista lo que es realmente importante. Gracias, Robin. Has sido un amigo de verdad. Ni lo menciones, Raven. Esto es lo que hacemos los titanes. Nos ayudamos y me preocupo por ti. Oh. Sí, bueno. Esto significa que... No entrarás en el torneo de campeonato, ¿no? Ajá. Robin. Tuviste este hermoso gesto para asegurarte de que no entrar en el torneo, ¿no? Eh, no. ¿Cómo piensas eso? Aunque... No vas a entrar, ¿no? Bien. Voy a hacer como si solo me hubieses dado la tarjeta sin decir nada más. No hablemos más. Y me da a Raven del multiverso. Ya tenemos. Está... Está... Está hablando Robin de repente. Y ahora está hablando Raven de repente. Bueno, tenemos a Raven del multiverso. Ya tenemos título para el video, ¿eh? Miren, Raven del multiverso. Yo creo que va a ser el reemplazo de Robin del multiverso, pues, a Raven del multiverso. Completa todas las misiones de Raven. Ya está. Está increíble, ¿eh? Y aquí... Vamos a ver qué hay. Yumi, ¿qué haces? Y aquí ya me la ponen para comprarla. Cuesta 1,500. Uh... Y esta está... 30, 11, 12, 15. Me gusta, ¿eh? 30, 11, 12, 15. A lo mejor me la compro. Espérense a ver cómo está la mía. La mía está a lo mejor más grande y poderosa. A ver, aquí Jinx. Jinx también la venden. Con bastante evasión y bastante suerte, ¿eh? Y ya es todo lo que venden aquí. Bueno, pues, tenemos que irnos a otra tienda porque quiero comprar figuras para mejorar mis figuras. Y aquí venden puras figuras caras. A ver, ¿cuánto cuesta Raven? Digo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto, cuánto vale? ¿Cuánto tengo mi Raven de puntitos? Estadísticas, estadísticas. 24. ¿Está a nivel 6? 24, 11, 9, 12. 24, 11, 9. Es que no está mal, ¿eh? Y el 12 está bien. 24, 11, 12. Vamos a ver. 24, 11, 12. 24, 11, 12. 24, 11, 12. A ver si aquí la venden mejor y me la compro. 24, 11, 12. Figures. A ver, ¿por aquí? ¿Me la cambiaron? 18, 12, 12, 18. Es que está, 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 está muy bien, ¿eh? Pero solamente tiene 18. Pero hay que decirlo que la figura está al 9. O sea, no. La figura que me dieron está mejor. Está mejor, está mejor que esta basura. Vale, pues ya está. Nos vamos de aquí. Tenemos a Raven del multiverso. Y la voy a usar, ¿eh? Hoy, hoy. A lo mejor ya tengo titanes del multiverso, ¿no? Tengo a Raven del multiverso, Robin del multiverso. Y Cyborg del multiverso, no. Pero, ¿por qué te metes aquí? Somso, salte de ahí otra vez. A ver, quiero irme a una tienda a comprar figuras. Porque ya, ya merezco comprarme figuras. Merezco ser feliz, gente. A ver, ¿ya se hizo de día? Todavía no, todavía no se hace de día. Pero, a ver, pero, ¿te quieres ir para acá, por favor? A ver, en cuanto se haga de día, pues, podemos ir a la tienda del pequeño Alfred. Eh, figura gratis. Un guizmo, justo lo que quería. Justo lo que quería con el guizmo, ¿eh? A ver, no pasa nada por ahora, dice. Aquí está el señor perro, que hace mucho que no lo veíamos. A ver, gente. Yo, ¿qué quieren que les diga? Me siento poderoso. Y hermoso. ¿Y dónde está la tienda? Aquí está la tienda. Vale, queremos entrar a esta tienda. Así que voy a esperar aquí unos segundos en lo que se hace de día. Y compraré figuritas. Para mejorar a Robin, su última técnica, probarlo. Junto con Raven del multiverso. Y, pues, ser felices. Me llevo monedas. ¿Dónde estará la cámara de seguridad, por cierto, eh? No la he encontrado todavía, la cámara de seguridad. O ya encontré las cámaras. Me da igual, miren. Vamos a entrar aquí. Y a comprar lo que nos haga falta. Cyborgs. ¿Para qué quiero Cyborgs? Para Blue Beetle. Venga, Cyborgs también. Para escarabajo azul, mejorarlo. Ravens, obviamente también queremos. Starfires, que creo que también. Robins, también queremos. O sea, aquí queremos de todo, gente. Tengan en cuenta que queremos comprarnos la tienda. La tienda entera. Los Chicos Bestias también me los debería de comprar para mejorar alguna figura más adelante. Así que, bueno. Me los compro. Todo. Miren, me voy a gastar todo mi dinero. Me gasto todo mi dinero. Ya está. Comprar y listo. Los Chicos Bestias, ¿para qué los quieres mejor? Yo que sé. Yo que sé. Tú dímelo. Yo que sé, tú dime. A ver, queremos Raven. Queremos Cyborg. Otra Raven. Está muy bien. Otro Chico Bestia. No sé si quiero los Chicos Bestias, eh. La compramos. Pero es que esto siempre viene bien para mejorar las figuras. Estas no vienen bien. Estas sí. Otro Cyborg. Otro Chico Bestia. Compramos, compramos, venga. Otro Chico Bestia. Otra Raven, otra Raven. Otro Cyborg. A ver, por aquí otra Raven. Tenemos de todo. Nos faltan Robins, eh. Hay que decir lo que nos faltan Robins. Comprar. A ver si podemos lograr que... Que me quede sin dinero. A ver, me faltaron Starfires. ¿Dónde están Starfires? Bueno, ahí está. Perfecto. Y pues por aquí ya tenemos para armarnos un buen equipo, ¿no? A ver, por ejemplo, Robin. A ver, gente. A ver, gente. Mejoramos a nuestro Robin del multiverso. Aunque creo que no compré muchos Robins, ¿o sí? ¿Cuántos Robins compré? Tengo uno. Adelante. Venga, Robin. Y tenemos... No tenemos más Robins. Pensé que tenía más Robins, gente. Pensé que tenía más. Bueno, este flecha roja, ¿qué? No, no lo voy a dar. Voy a seguir aquí. Me apego en plan de conseguir Robins. Y pues entonces en la otra tienda. Aquí. Cyborgs. Cyborgs de estos. Solamente le faltaría el baile. A ver, mejoramos con el baile. No, no, no. Queremos al Blue Beetle, ¿no? ¿O este para qué lo queríamos? ¿Este ya lo puedo sacar de mi equipo? ¿O lo queremos mejorar en algún momento? Y que sea, pues, súper chido. Lo voy a dejar en mi equipo, gente. ¿Saben qué? Lo dejo. Lo dejo, lo dejo, lo dejo. Y lo mejoro. Para que luego no me digan. No, Makoto, pero queríamos que lo mejoraras algún día. Ahí tienen. Porque he estado en mi equipo desde el principio del juego, prácticamente. Así que se lo merece. Y después ya veremos a Escarabajo Azul. Pues, igual, estar chetadísimo. Pero por ahorita, primero Cyborg. Mírenlo nada más. Cómo brilla. A ver, habilidad mejorada a bailar más rápido. Y más aparte, esta técnica, al estar hasta el final, dura mucho más tiempo, ¿no? Dura más tiempo el baile. Así que, bueno, no está mal. Ya tenemos a nuestro Cyborg. Y, pues, está también mejorada. Cyborg mejorado. Raven, vamos a intentarlo. Pero la veo difícil, ¿eh? Lo veo complicado. A ver, con Ravens. Ah, de hecho, espérate, espérate, espérate. ¿Qué queríamos? ¡A Raven del multiverso! ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? A ver, aquí tengo a Raven del multiverso, ¿no? Aquí está. ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo? Eh, Raven del multiverso va a entrar al equipo. Eh, voy a tener que sacar sí o sí un Cyborg. Adiós. O a la Raven maravilla que ya no estoy ocupando, pero que voy a ocupar más adelante, seguramente. Es que está increíble. Bueno, la saco. Ya está. Vamos a meter al equipo, pues, cosas. Como, por ejemplo, nuestra... A ver, ¿por qué aquí me los ordenó como... Como raro, ¿no? Miren, aquí, aquí están, aquí están. Tengo una Jinx, por cierto, una Jinx que tiene 15, 6, 18 y 9. No está mal, ¿eh? Está nivel 1, ténganlo en cuenta. Esto crece, crece como... Como arbusto. Tenemos también a el escarabajo azul. Tenemos a Raven del multiverso que tiene su maldición. Tiene el puño en medio y tiene... No, esta Raven del multiverso no sirve, ¿eh? No sirve para nada. Solamente sirve, pues, para el video. Pero no creo que sea una buena figura, gente. No creo que sirva. O sea, la maldición es una técnica morada. Está bien, porque está en la primera... En el primer slot. Después el puñito, ya vimos que está poderoso. Pero el baile hasta el final... Bueno, nos puede servir, hay que decirlo. Equipamos. Y es que me encanta Raven, hay que decirlo. Puedo hacer mi equipo de 3 Ravens. Pero sí, prefiero a Raven de los 80 a mejorarla primero. Al máximo y ya está. A ver, primero Raven de los 80. Adelante. A ver, ojalá las pudieras alimentar de una. Todas las que tienes. A ver, ahí está. Le damos esto, le damos esto. Y compré muchos chicos bestias también, a lo tonto. Pero es que no le da mucha comida, ¿eh? No alimentan estas Ravens. Le van a hacer falta Ravens. Le voy a dar los chicos bestias, ¿eh? Estoy por darle los chicos bestias. Porque para qué queremos los chicos bestias, ¿eh? No, porque no alimentan nada, ¿eh? Alimentan casi lo mismo, gente. Mira, le doy los chicos bestias. Ahorita no los necesito. Tal vez después me arrepienta de esto. Me da igual completamente. Y pues mira, ya está mejoradito. No, no llegó al ma... No, me ha robado. Me ha robado ahí. Me siento estafadísimo, ¿eh? Pero ya está mejorada nuestra Raven de los 80. Más bloqueo permanente. Abre un portal bajo tu oponente, sacando del juego por un tiempo a esa figura. Desactivar al oponente. 23 de daño. Más bloqueo permanente. ¿Cómo que bloqueo permanente? O sea que ya valió el oponente. Creo que sí. A ver, me gusta. Me gusta, pero me asusta al mismo tiempo. Y pues, ¿a quién? ¿Qué otra figura queremos en el equipo? Porque saqué... ¿Qué saqué en primer lugar? Saqué Raven maravilla. Pero no queremos ser nuestro equipo de tres Ravens. Creo que sí. Nuestro equipo de tres Ravens. Las triple Ravens. Es que la verdad no me sirves mucho, ¿eh? No me sirves mucho. Me tendría que poner algo como... ¿Esto qué es? No, esto no nos sirve de nada. Esto es lo de maldición. O un chip de baile y ya está. ¿ Chip de baile? Chip de baile. A ver, ¿cómo consiento mis figuritas, eh? ¿Y a quién más metemos en el equipo? Que no estoy seguro. Sacamos a Raven maravilla. Por favor, meta a Raven maravilla. ¿Ya la di de comer o qué? ¿Dónde está? ¿Raven maravilla? Hoy me estoy tardando, discúlpenme. Discúlpenme. Me estoy tardando aquí en mis cosas. ¿Cómo? ¿Y mi Raven maravilla? Uy, ahí está. Pero, ¿dónde estaba? Se me había escondido. La condenada. Vale, pues ya está. Raven maravilla. Eh, Raven y Raven. Voy a usar ese equipo. Y pues, ya está. Nos salimos de aquí. ¿Cuánto llevo de video, gente? ¡Guau! No sé ni cuánto llevo de video. Pero me acaba de llegar un mensaje. El príncipe de tal, 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 tal. Necesito tu ayuda una última vez. Mil monedas quiere. No tengo ni mil monedas, Onzo. No tengo ni mil monedas. Ahora sí estoy bien salado. A ver, pues necesitaríamos hacer la tontería esta para que me metan a la prisión, ¿no? A ver, voy rápido, voy rápido. Que creo que de día es cuando se puede. De noche no, porque no está el guardia de policías, creo. O no estoy ni seguro, ¿eh? A ver, otra misión. ¿Cómo está postularte a la liga? ¿Estás seguro de que estás listo? Sabes lo que siempre digo. Tienes que caminar antes de poder correr. Y tienes que bailar al tango antes de pasar a la salsa. Es un buen consejo. Deberías anotarlo. Batman, vale. A Batman le gusta la salsa. Y nunca encontré la otra cámara de seguridad. A ver, ¿qué dice? ¿50% de descuento? ¿Cómo? A ver, oh, tú de nuevo. Ey, Polizonte, ¿qué te parece esto? ¿Estás sacando la etiqueta de esa almohada? Ya lo crees, lo estoy arrancando. Estoy casi seguro de que eso es ilegal. Estás fuera de control. Te encerraré, muchacho. ¡Sí! Bueno, pues ya está. Estamos encerrados. Y pues, quería hacer un combate. Un combate último. Ya, antes de irme. Aquí está Jinx. Oh, eres tú. Ni siquiera me acuerdo. ¿Te metimos aquí de nuevo? No, yo solo me metí aquí esta vez. Robo a la juguetería. Ey, ¿puedes darle esta nota a Cyborg por mí? Eh, le gusta Cyborg. ¿Quieres que coopere con un criminal? ¿Quieres que coopere con un criminal? Si estás aquí, ¿no eres un criminal también? Eh... Hazme el favor, ¿sí? ¿Pero qué caras pone Jinx? Esta Jinx hace caras muy raras. Si logras salir de aquí, dale esto por mí. Vale. Carta de amor de Jinx a Cyborg. Ni sabía que estaban enamorados, ¿eh? A ver, todas las figuras de Toyman. No, tenía que haber ido a Toyman. ¿Es esto? Figurita gratis. ¡Un Starfire! ¡Justo lo que quería! Para Navidad. Nivel 5 Starfire me sirve. A ver, ¿cuánto alimenta una Starfire nivel 5? Rápido, rápido, rápido. Que ya me tardé mucho en este video, gente. Starfire, eh... ¿Mejorar? No, alimenta... Bueno, alimenta bien, alimenta bien. Sí, sí, sí. Alimenta bien y pues ya está. A ver, gente. Voy a pelear, voy a pelear. Voy a hacer un combate antes de irme porque... Eh... Conseguimos a Raven del multiverso. Y quiero utilizarla. Y quiero mejorarla. Y quiero hacer de todo, gente. A ver, espérense. Batalla. Me vale lo que me quieras decir. Polilla asesina. A ver, ¿eres muy poliyuda? ¿Eres muy poderoso? A ver, no, no, no. ¿Qué estoy haciendo? Ravens, Ravens, Ravens. Raven, Raven y Raven. Ya está. El equipo de tres Ravens lo tienen en este video. Gente, espero que lo disfruten. Y más aparte, conseguimos a Raven del multiverso. O sea, es como que me hice dos videos en uno. No sé ni cuánto ya llevamos de video, pero creo que bastante. Así que bueno, comenzamos aquí con potencia. Comenzamos con poder. Comenzamos con esto. Después de esto, ya, es que ya está muerta. Mira, le pongo esto. Y ahora la técnica esta que mata. Mata de una, ¿no? Bloqueo permanente, decía. No sé cómo sea el bloqueo permanente, pero espero que poderosa. A ver, esto. Y por aquí, pues, a bailar, ¿no? Una maldición. Y, pues, quisiera bailar otra vez, pero no me la voy a jugar. 23 daño. Toma. A ver, esta tipa está chetaísima, ¿eh? Acaba de meter una carga. Toma. Esto es lo que opino de tus cargas. A ver, esto es lo que opino de tu cara. Toma. A ver, a ver, a ver. Ha sido más chetado, ¿eh, gente? Ha sido más chetado. Y es que no voy a parar. No voy a parar hasta para respirarle la cara. Me va a usar control mental. Sí, lo sabía. Me atonta. Y aparte se cura. 27, bueno. ¿Cómo sabe que mi Raven no tiene tanta... Tanta salud? Pero lo que tiene es suerte. Para que no se pueda poner nada raro. Pero no le hizo falta porque me golpeó. A ver, ¿pero no estaba bloqueada permanentemente esa sonza? Bueno, me da igual. Mira, que otro golpecito de estos te destroza. Y le dejamos a la Raven del multiverso el último golpe aquí. Que nos hace falta el último golpe. ¿No me mates? Por un momento pensé que me iba a matar. ¿Cómo? Cambió por... Por cambiarse. Toma. Que buen golpe le metimos. Que buenazo somos. Miren, yo también puedo bailar así como Raven, ¿eh? Vale, pues 200 monedas. Y más parte nuestras figuras han subido de nivel. A ver, Raven de los 80 se ha puesto más bonita. Más poder. Increíble. Cyborg de los 80. Más poder también. Creo que no va a llegar al máximo de poder ese cyborg. Pero, pues, no está mal. Así que, bueno. Gente, espero que les haya gustado un montón este video. Ahora sí, en el próximo... Creo, creo. No estoy seguro. Pero creo que en el próximo video me voy a pasar a la prisión. Y, pues... El torneo de la prisión. Creo que sí. Creo que el próximo video va a ser sobre eso. Porque creo que ya estoy aquí, ¿no? Ya que me falta. Vale. Pues, sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. Chao.